Buenos días, José Carlos. Somos los niños y niñas que forman el primer ciclo de primaria del Colegio León Felipe. Nos gustaría contar con la ayuda y el permiso necesitario para poder emprender un proyecto en conjunto. Durante las clases, museo que tenemos una vez por semana en nuestro centro. Habíamos pensado en realizar una obra de arte para todos los vecinos de Leganés. Queremos pintar el muro del colegio. Concretamente el muro del patio sobre el que se sujeta la bata roja que rodea las canchas. Y habíamos pensado en transformarlo en un espacio donde podemos representar a los alumnos de León Felipe. Convertir el muro en una obra de arte realizada por todos nosotros. En primer lugar, haremos una representación mediante plantillas y siluetas. El conjunto de las personas que formamos el ciclo de primaria de León Felipe. Y en definitiva, del conjunto de personas que formamos esta sociedad. Necesitaremos diversos materiales como pintura, plantilla, papel, continuo, tijera. Y necesitaremos la ayuda desde dentro, padres y profesores. Para poder comprar los materiales necesarios y llevar a cabo el proyecto. Es un trabajo en equipo carnaval de ilusión y compromiso. Queremos hacer algo para todos y lo queremos hacer juntos. Sin más, nos despedimos. Y esperamos recibir una temprana contestación. Para así empezar a trabajar lo antes posible. Atentamente, el primer ciclo de primaria de León Felipe.